Ok, ya me acuerdo por qué no me acordaba de esto Es porque, sinceramente, es una tontería O sea, no hay pelea, no hay nada O sea, el prota no va nerfeado Literalmente no está peleando O sea, sí, normalmente nunca hace esto Pero esta vez ni siquiera de verdad está peleando O sea, no tiene ni las barreras aquí O sea, no tiene, no está ni con lo pasivo que tiene automático ¿Vale? Aquí quiere sufrir, aquí quiere experimentar a lo máximo O sea, y es lo mejor de esto Pero es que no es lo de esto Si os fijáis, todos los personajes con los que pelea Son alguna antagonista de un shonen De forma exagerada Ahora lo comento Buenas noches, me acabo de dar cuenta de... Me acabo de ver el capítulo 7 de Dainana Como siempre, si quieres ver mi acción Pregunta de aquí, clínica de descripción Bueno, se me cuenta con la Loli La cual está casi sin censura Lo cual es... Oye, algo que remarcar bastante Que esta Loli no tenga casi censura O sea, tiene... Pero minúscula No voy a explicar cuál, ¿vale? Pero sí, el manga tiene un poco más de... Erotismo Y hay alguna escena por ahí que tiene un poco más de erotismo ¿Vale? Pero es tan minúsculo que... Oye Mirad lo que va a pasar en recero O sea, estoy muy sorprendido Y tanto ella... ¿Vale? Tanto esta como el prota En esta pelea tienen mucha... Sí, mucho erotismo Sí, al prota casi se le notan los huevos Pues, tal cual Eh... Porque va sin calzoncillos Literalmente El tío va con los huevos al aire ¿Vale? En esta pelea Eh... Pero sí, apenas tiene censura Lo cual es lo más... Lo más sorprendido me da yo La verdad De muy buena manera Pero bueno Es más La más censura es la... Es la villana En los asesinos hay una pava, ¿no? Que tiene el poder de literalmente Hidan De Naruto ¿No? Eh... Que tiene más censura que otra cosa La verdad Pero bueno Eh... El prota... Eh... Pía a Loli porque literalmente Se da cuenta de que la Loli Hace un agujero en el espacio para escapar Por lo cual se tiene que buscar un agujero en el espacio, ¿no? Y se encuentra con los mismos asesinos Y se los papea de forma absurda O sea, creo que intentáis algo, ¿vale? Para que entendáis por qué esto es tan absurdo ¿Vale? Nada más llegar a la Loli El Majin estaba preocupado porque El prota no podía curarse Era un veneno que no podía curarse Aunque el prota tiene una... Una anticura total Significa que la... Que la... Venenos La Loli Tiene un veneno el cual No está dentro de la categoría de venenos Es algo más... Más impactante incluso Quizá no tan fuerte Pero sí Igual de pegajoso, ¿no? Difícil de quitar Eh... Y ahora el prota Se la puto suda Es más Eso de que él no puede hacerlo Le pone más curioso Se les locura, ¿no? Así que Lo que va a hacer es que Va a pelear contra cinco sujetos Los cuales No sabe cómo pelear contra ellos Y como quiere experimentar de buena gana No va a activar el escudo Porque sería demasiado fácil No va a atravesar su escudo Esto es como cuando En... Solo leveling ¿Vale? Eh... Sunji... Sunjiwon peleó contra Igris Igris dijo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué esa hostias! ¿Vale? Sin la espada O como Madara que dijo Cono sin Susano ¿Vale? Pero nada más empezar la pelea No cuando la pelea ya hay Y pone como un momento No, no Nada más empezar ya saca esa Esa pollada gigante ¿Vale? Toma ya Y entonces tenemos los poderes Básicamente tenemos Literalmente A... Mister Fantástico Que sería el más débil ¿No? Pero básicamente es un luchador Full, full esto Podéis poner aquí a cualquier Luchador Podéis poner aquí a Yujiro Hanma Podéis poner a quien queráis ¿Vale? Porque es un artista marcial Con el máximo de expresividad Lo cual es magnífico Para artistas marciales ¿Vale? Típico Son de peleas Luego tenemos Al hijo puta de Yutsu Kaisen Literalmente ¿Vale? Al hijo puta de Yutsu Kaisen Que con sus voces Esto aquí Podéis poner a Yutsu Kaisen ¿No? O podéis poner también a la... Eh... La tombi de Suka Que literalmente es la Shinigami Que tiene el mismo poder Luego viene el Kummer ¿No? Que su poder es pegajoso Que parece que es el menos fuerte Pero recordemos que Literalmente es imposible escapar de él Podéis poner aquí a Mineta Podéis poner... Eh... El inspector gache No sé ¿Vale? Y por último tenemos a... Eh... La puta Hidan ¿Vale? Que puede hacer daño A la vez a los dos Se vincula También puedes poner a Hidan Como hay una en Feitel Que tiene el mismo poder ¿No? Y por último La Loli sería Ceref De Feitel también A todo esto Eh... Con un velleno Que mata a todo el mundo Sin querer Y después de ver Su poder es El tío Cuando ataca Y los mata Sin querer Después de darle Un golpe a cada uno Y llorar como putos O sea Estaba tan desnivelado ¿Vale? Que el tío Cuando ataca Sin querer Pega al Kummer Con la otra Para tener su momento Fanservice Obviamente ¿No? Eh... El prota Se auto elimina A sí mismo Golpeando a la pava Pero a él Se la puto suda El daño Y entonces Le mete un puto Rasengan En el pecho Al gigante El cual Debería pegarle Y no porque Le mete un puto Rasengan La Oli Está a punto De desmayarse Del susto Pero claro La Oli No puede pelear Porque se lo mataría A todo su grupo ¿No? Así que Al darse cuenta De que ellos No contraron su poder El prota Los encanta Sí Lo que aprendió Hace un par de días Para encantar espadas Ahora lo hace Sin nada Encima de su cuerpo Porque sí Porque al fin y al cabo Lo que le pasaban A estos pendejos Era que no podían Controlar Su mana Tan simple Brolis Son todos Brolis O narutos ¿Vale? Tienen una barrera De sangre Un poder especial Pero que no pueden Controlar Y el poder Les ha puesto Un tatuaje Que les ayuda A controlar su poder Ya está Es así de simple Y no están Descontrolados Es así de simple Lo único que ha hecho El prota Es un encantamiento Un tatuaje Que les permite Ahora controlar su poder Ya está ¿Cómo? Aplicando la técnica De encantamiento Lo que lo hace Es literalmente Sin el mejunje Solo con su poder O sea Literalmente Se ha inyectado El mana En sí mismo Con su propia mana Por eso tiene un tatuaje Loli se pone En modo Sundere Porque Loli Sundere Es Gigi Si no Y lo mejor Es cuando Ahora Porque sí Los malos Se ponen a contar Su back story No Porque lo creen Importante Me encanta La cara Y como No Peleemos O sea Os he curado Hijos de puta Para que peleéis mejor Porque quiero experimentar Vuestro poder Por mi curiosidad Y no Se ponen a contar Su puta mierda El prota Que se los manda a cagar Si no fuese porque Literalmente escucha Que el jefe Jade Se teletransporta Y dice ¡Uh! Y aquí Se mete en un Fast forward Se adelanta en medio Medio capítulo Del siguiente Porque aparece La pava esta ¿No? Cuando técnicamente aquí Lo veremos En el siguiente capítulo ¿No? Como le convencen Para ir a por Jade ¿No? Porque hay una carta De Jade Y tienen que ir a por él No creo Ni de coña Que el siguiente capítulo Tengamos la pelea Con Jade Es más Ni siquiera tendremos La pelea De la Espada china Solamente sea Mucho diálogo El siguiente capítulo Así que Pero oye Se viene Se viene Papá Así que Bueno Te voy a decir Lo muy 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 esto Que si te pones a pensar El pro se acaba de cargar A un montón de villanos Súper rotos ¿No? El de Shujutsu Un Kummer Un Zeref Un Hidan Literalmente Sin siquiera su pasiva ¿Está claro? Literalmente Sin su pasiva Con los huevos al aire Deu A un montón de villanos ¿Por qué? ¡No!